Bueno, señoras y señores, la la cita se amplió. Tenemos hasta el domingo la opción de ir y poder comprar una copa del mundo, una alcancía, un elefantito de la buena suerte, un chanchito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y que viva la la cita como siempre, jóvenes. Muy buenos días al público, a la ciudad de La Paz. Acá venimos como representantes del sector IESO. ¿Y eso? ¿Para qué? Para indicar al público que el día domingo es su último día. Perdón, perdón, ¿cómo están? Me gusta cómo agarra el micrófono y como DJ. Está como DJ. Tiene que ser así. Ahí está, ahí está. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, bienvenidos. Un aplauso por favor a nuestros compañeros que están acá. Ya pasa plaza. Es que en el remate ellos agarran así, ¿no? Tienes unos parlantes y todo acá. En la costumbre, ¿no? En la costumbre, en la costumbre. Pero aparte, incluso, está difónico tanto gritar esto de la cita. Ah, sí, sí, sí. Y en la cita también se va a gritar, bien. Claro, claro. Escoge, Héctor, ¿cuál quieres? No sé, a ver, podemos... Para ver los precios, a ver. La Copa del Mundo, ¿no? ¿Cuánto sale la copa? ¿Qué es alcancía, además? 50 bolivianos. 50 nada más. Pero se va a ir en 20, 10, 15, lo que diga el público. ¿En el remate? ¿En serio? ¿Así de baratito? Así es en el remate. ¿De cuánto importamos? ¿Y por qué tan baratito? Porque queremos regalar nuestros productos, ¿no? Nuestros productos son del productor al consumidor. Entonces, nosotros lo trabajamos, nosotros lo moldeamos, nosotros somos los realmente productores. Nos encontramos en el sector y eso, nosotros estamos en la Avenida Algandoña, ya, donde es la puerta del Cusillo, ¿verdad? Toda esa bajada. Ya, entonces, el remate se va a hacer en la Avenida del Ejército. Sin embargo, en todo lo que es el sector, vamos a rematar también en los puestos. ¿Qué puede ser el remate en este momento? A ver, digamos que vamos a rematar. Vengan, chicos, todos, a ver, alisten sus billetes, sus monedas. A ver, aquí, présteme su micrófono, por favor, aquí, ahora sí. Ah, tiene micrófono, perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias. Empezamos, mire, distinguido público. Atención, este escándalo es muy seguro. Este fin de semana, a ver, vamos, tranquilo, vamos, ahora sí. Este fin de semana es el gran remate de nuestra hermosa feria de Alacitas. Miren, nosotros nos encontramos en la Avenida Argandoña. Lo vamos a realizar el gran remate este fin de semana en el playón, o sea, en el, ¿qué se llama este? En la Avenida del Ejército. En la Avenida del Ejército. Vamos a estar regalando, mire, estos lindos productos, estos trabajos que nosotros nos realizamos. Digamos que estamos rematando. Mire, oiga, mire, empezamos con este gran remate. Mire, este hermoso elefante que llega a acostar en un stand, 70 bolivianos, 80 bolivianos. Mire, la base lo vamos a poner, 5 bolivianitos. 10, 10, 10, 10. 10 pesitos acá, el joven. 10 pesitos, joven, Héctor, ¿cuánto da usted? 10, mire, con 10 pesitos, ¿alguien da más? 10 pesitos, 15 acá, se ven 15 pesitos. Vente la señorita, ahí está. Mire, con 21, se ven 21, 22, ahí el joven, 23 bolivianos. 23. Mire, 23 a la 1, a las 2 y a las 24. Ahí está, 24 a la 1, a las 2 y a las 3. Pase vendido, señor, pase, pase. Oiga, ahí está. Seguimos, seguimos. Mire qué belleza. Ahí está este hermoso Ejército. Usted va a poder a usar, mire, qué belleza el cerdito. La base, lo que costaba 30, 25 en un stand, un pesito la base. Al mejor ofertante lo entregamos, 5. 5 pesitos acá, amigos, Richard. 5 pesitos, ¿alguien da más? Pero, papito, subíte aquí. Por 5 pesitos, mire, 5 bolivianos, ¿alguien da más? Ven aquí. Y lo entre. No, ahí no vas a conseguir clientes, ven. Oiga, mire, qué belleza. Mira. Pensa. Aquí vas a tener más campo. Ya. Ahí. Subí, subí, subí. Ya. Uno, dos, tres. Ya. Que sube, señor. Ahí está. Mire qué. Eso, hasta ahí está bien. Ahora sí. Ya llegó demasiado. Oiga, mire. Estaba a pasar la copa. Ahí está la copa. Pase bien la copa. Oiga, mire. Qué hermosura. Oiga, mire. Ahí está. ¿A cuánto? La copa del mundo. Oiga, mire. Por la base. La base. Lo que costaba 50. ¿Cuánto? 5 pesitos. A ver, ¿quién da más? 6 pesitos. 15. 15 por acá el amigo. 20. 20 acá el amigo Héctor. Ahí está la señorita. 25. No tengo pañera. 30. 30 pesitos. 30. Oiga. 25 a la una. Nosotros más, sí. 25 a las dos. 25. 30 pesitos. 35 a la una, a las dos y a las. 36. 36. A la una, a las dos y a las. 38. 38. Vendido, joven. Vendido. 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 Ahí está. Ya sabe, está el remoto. Oiga, mire qué belleza este hermoso adorno. Alcancía. Respetable público. El costo en un stand, 70 bolivianos. Acá, último día de la feria de a las citas. 5 pesitos. Querido, te pagaré. ¿Quién más? 6. Serán 5. Te pagaré de la copa. Serán 5. 10. 10 pesitos. 10. 11. 10. 11. Se va en 11. Se va en 11 a la una, a las dos y a las. Papo, Melanie. 12 pesitos. 12 a la una, a las 12 y más. 12. 12. 12 a las 10 más. Y si no hay más, se va en 12. Se va en 13. 13 pesitos a la una, 13 pesitos a las dos y 13 a las. Vendido, jóvenes. Gracias. Vendido. Se va, se va. Ahí está. Aquí está el ángel. Venga, mire, estamos locos regalando todos nuestros antecedentes. Estamos locos. Mire qué hermosura. El elefante de la buena suelda. Exacto. Para la sala, para el hogar. Oiga, mire qué hermosura. La base. Mire, 2 pesitos. 3. ¿O más? 3. 3. ¿Qué más? 4. 4. 5. 5. Por acá. 10 por acá. ¿Cuánto le da, joven Héctor? ¿Cuánto le da? No, no me gusta tu elefante. No me gusta el elefante. 15. 11. 15 a la 1. 16. 16 a la 1, a las 2 y a las... 20. 21. 21, 21 a la 1, a las 2 y a las... 3 compres. 21. 21, 21, 21. Eso muy bien. Vamos. Esa manera nos avisamos, señores. El ángel se mate. Resto hermoso ángel, mire. Estamos en la fe de la lazita. Qué hermosura. Que te pague, pues. Se la base. A su lado, se den. Tiene que pagar. Claro. Sí, sí. Vamos, Tajero. Vamos a seguir conmigo. Vamos a seguir conmigo. Ahí está, mire, qué hermosura. El ángel. ¿Cuánto? La base. Tres pesitos. Cinco. Tres, cinco. Diez. Diez, 11. Once. 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 Once, 20. No, ya no se ve. No, ya no se ve. ¿Qué tan caño es? 12, 12. 12 pesitos. 12. Se dan 15. 15 a la una, 15 a la dos. 16. 17. 17. 18. 18 a la una, a las 12, a las... Se va, se va. Ponte arena a las 12, a las... Venga, 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 venga. No, espérenme, espérenme. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate, hermosura. Si el cliente no viene. Nosotros vamos al cliente. No, 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 se va a caer. No, no, se me van a hacer caer. Por favor, invitación. ¿Dónde estaremos este fin de semana? Este fin de semana, que tengamos las citas, nos matamos todos. Tiene que irse todo. El productor... Ya, con su bárbaro. Una belleza. Yo soy productor. A nivel nacional, hasta los regalamos, discúlpenme. Sí. Como productor. Lo que queremos es invitar al público, que el público se va a beneficiar. Y es una vez al año que estamos. Una vez al año, el gran se mate de la feria de las citas. Bien, gracias. Gracias, jefe, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿A qué hora comienza todo? Miren, vamos a instalar nosotros a partir de las 7 de la mañana. Pueden venir a consultar los puestos. Nosotros vamos a comenzar el remate a partir de las 2, 3 de la tarde. Bueno, hay de todos y para todos, ¿no? Exacto. Para todos. Para todos. Para todos. Invitamos a todo el público en general que nos vengan a visitar el último día, este domingo, que lo vamos a botar la casa por la ventana, tan lindos adornos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el programa. Laurita, no la van a subastar a la chef, por favor. ¿Cómo están? Buen día, un gusto. Bueno, llegamos al remate corriendo porque no me ponía a perder el remate. Para tu cocina, qué lindo, mira. Qué hermoso. Están invitados todos, el remate este fin de semana. Nuestra la cita, nuestra tradición. El chanchito para Laura. Nuestra, claro que sí. Gracias. El chanchito para la cocina. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera. A la cita, a la narila, sé que el de Kiko cambiará mi vida.